Si bien esta protesta se realizaba a nivel nacional, trabajadores administrativos de la UNET recordaron que a la fecha el ministro de Educación, Jaime Saavedra, solo se ha pronunciado sobre algunos de sus reclamos presentados mediante el Sindicato Nacional, evitando incluso pronunciarse sobre la modificación de estatutos. Asimismo, por una presunta vulneración de derechos, los reclamos se hicieron debido a la creación de algunas gerencias. Para liderar y para posicionarse en estos cargos administrativos que corresponden a los profesionales de la administración pública, a los trabajadores. Ese es el asunto nacional en el cual también estamos pidiendo al gobierno que se corrija y exhortamos también al Ministerio de Educación, al SUNEDU, que tome cartas en el asunto, a efecto de que esto se pueda solucionar. El secretario general del sindicato indicó que esperan se cumpla a ofrecimiento dado por el nuevo rector de la UNT, pues ya habrían indicado se respetarían los estatutos, sin embargo han evidenciado que no tiene intención de modificarlos. Que solamente va a respetar las instancias y que va a respetar el acuerdo de la asamblea universitaria del 17 de febrero, en la cual ya se ha nombrado una comisión de cuatro profesores, que tres de ellos son de los que han aprobado el estatuto. O sea, ¿de qué reforma hablamos? Si son los mismos docentes los que prácticamente han sido elegidos para reformar, no van a reformar nada porque son los mismos.